hola amigos de youtube bienvenidos a zoológico la aurora y estamos aquí porque me llamó mucho la atención la nueva etapa constructiva del zoológico la aurora que se llama tierra nostra de américa esta nueva etapa constructiva busca eliminar las jaulas que me parece muy vieja me parece increíble busca crear espacios abiertos para los animales que habitan este lugar y muchos espacios para caminar e impresionarte como un enorme puente colgante de 40 metros la creación de un enorme lago artificial que mide un kilómetro y un espacio abierto para los animales que habitan este lugar de dos kilómetros y medio y lo más impresionante es que el mundo escondido fue trabajado por un grupo de guatemaltecos expertos en el área así que amigos sean todos bienvenidos a la tierra nuestra de américa zoológico la aurora la tierra está en la tierra Y acá están los horarios y las tarifas que hay, los horarios son de martes a domingo, hay tu una sierra de 9 a 16 horas, adultos mayores 35, adultos mayores 21, niños 16, niños menores entran gratis, para tu vehículo, los que venden en carro pues son 30 de exámenes de parqueo, buses 40 y motos 10 que tienen. Creo que debería ser gratis para adultos mayores, pero vale 21 quexales. Y hay dos horarios para ingresar al zoológico, uno es de 9 de la mañana a 1 de la tarde y el otro es de 1 de la tarde a 4 de la tarde. Así que ya sabes que tienes 4 horas para recorrer el zoológico, creo que es bastante tiempo, yo lo recorrí en 2 horas y 2 horas comiendo. Se puede llegar al zoológico en un trasmetro, te deja a 2 cuadras, vale un quexal, puedes pagar Uber o venden en carro como tú quieras y prefieras. Y acá está, a la puerta del pavo, que genial es. No puede ser, por fin conocí a Timón, de Timón y Pumba. Qué genial, hasta me saludó. Ale, qué genial está esa serigüeya. No, no es serigüeya. Qué genial está esa suricata. Y como podrán ver, las suricatas son omnívoros, comen de todo, viven en África. Y su hábitat es la sabana africana. Son un montón, está para ayudar a saludar, qué genial. Qué suricata tan genial. Me presentó a sus primos. Andan viendo mi micrófono peludo, eso les llamó la atención, quieran comérselo. Este se desacostó ahí, vean el sol, está rico. Bueno, amigos, sigamos conociendo. A la muchacha, hay unos osos de acá. Son como tres veces mi chucho. Y creo que se pierdan esta par. Qué genial están entre esos osos. Lo que no entienden es por qué ponen coyotes en la misma jaula. Los flamencos, muchachos, qué genial te ven. Los había visto en los comentarios de History Channel. History Channel en la película de Ray León de Disney. Vamos a entrar a darles de comer unas pericas australianas. Se ve bonito. La entrada cuesta cinco dextales adicionales. Y te dan un palo de comida para eso. Las pericas caen al suelo y eso hace que las pericas vayan a buscarlas y caminen por el suelo. Así que tengan cuidado de no machucarlas. Aparte que les gusta mordiciar las cintas de los zapatos. Este sí es el cocodrilo de verdad. Y donde hay tortugas siempre hay cocodrilos. No sé por qué ponen siempre las tortugas con los cocodrilos. ¿Alguien me puede explicar esto? ¿Por qué siempre ponen las tortugas con los cocodrilos? Y muchas, una iguana quiero atacar acá a mi novia. Qué genial, qué cerca está. Anda ya se liando, no sé si sea venenosa, pero... Ay, come eso. Montesitos. Está genial este minosauro. Espero no me ataque. Ahí va mi novia, todo está. Y miren, este guanota estuvo persiguiendo y despejando a mi novia. Mi novia creía que le quería comer el zapato, pero estaba buscando unas hojitas que estaban ahí tiradas, que se comen. Y no sé si logren ver hace rato. Sorte que está ahí. Está lejos, pero es del tamaño de mi perro Hostie. Qué genial, le lleva un calguro y lleva a un bebé adentro. A más necesidad. Es este que está hasta atrás. Y acá unos monos, muchachos, andan sueltos, no hay caula. Todos los animales de acá andan sueltos. Y acá vienes y le puedes echar un quixel a esta cosa. Y te va a servir comida para alimentar a los peces. Y vienes y le has de comer. Y se amontona. Hasta ahora siento que vamos muy bien, muchachos. Me encanta como quedó la remolación del zoológico. Yo la verdad hace como unos 5 o 7 años que no venía al zoológico, pero he visto que está muy bonito. La verdad, pues, me encanta estar acá. Cerca de la naturaleza. Y lo más genial es que, pues, hay animales que no están en jaulas, ¿verdad? Uno pasa caminando por ahí. De repente se te aparece un pavo, una iguana. Y está muy interesante, muy bonito. Y acá unas vasijas mayas del reino Khan del periodo clásico tardío. Que fueron extraídas del Museo del Popol Vuh. Sus figuras representan unas culebras. Y están muy bonitas. Muchachos. Miren lo que sigo haciendo por ustedes. Esta es una serpiente víbora cascabel. Para que la miren así de cerca. Creo que ni en Discovery Channel se ven así de cerca. Y esta es una barba amarilla mucha. Esta tuve la suerte o la desdicha de topármela en vivo allá en Tikal. La primera vez que fui a Tikal me topé con una de estas. Y ahí andaba yo todo menso de niño. Pullándola con una vara para tomar una buena foto. Y cuando se dio cuenta el guía me dijo todo asustado que me alejara. De ella porque su veneno puede matarme en 8 horas. Qué buena suerte que no me mordió. Es una de las serpientes más venenosas del mundo. La más venenosa en Guatemala. Esta serpiente bonita de acá es un falso coral. Acá dice que no es venenosa. Pero no quiero comprobarlo. Y esta lagartija de acá está muy chula. Está bonita. Mucha. Para los que no conocían a las anacondas. Pues acá hay una anaconda. Esta mide unos 3 metros. Dice que llegan a medir entre 6 a 8 metros. Son grandotas. Muchas no se van a equivocar. Esta se llama cobra de monóculos. Si le ponen el acento en otro lado suena feo. Me encantan los mayas. Y este es el tipo maya del reino K. Que está en la entrada del reino de las serpientes. Del zoológico laboral. No sé cómo se llama acá. Pero yo le puse el reino de las serpientes. O el reino K. Y sí. Sí se llamaba reino K. Pero como entramos por la salida. Pues no habíamos visto. Y acá están los rinocerontes blancos. Que están en peligro de extinción. Y ahí está el nuevo elefante del zoológico de la Aurora. Echándose el almohancín. Mira mi hambre. Voy a comer. Pero mira que genial. Una llama. De macho picho. Miren mucha que cerca estamos de la naturaleza. Aquí está. Este es mi mal exótico. Y. Me va a picar. Y lo puedo tocar y todo. A ver si se deja. Aquí está súper macho. Que estoy tocando. Uy. Casi me pica. Me salvé. Ya se enojó muchachas. Ya se enojó. Ya he probado el pibotazo de la camina. Muchachas me quiero probar el de este. Y acá estamos en Terra América del zoológico de la Aurora. Desde el inicio cuando el árbol de la vida se formó. Fue en un continente con abundante flora y fauna. Ese continente es América. Muchas especies brotaron desde el árbol. Y se convirtieron en los guardianes de esta tierra. Actualmente son especies que son parte de nuestra cultura. Y se les rindo homenaje por ser los primeros protectores de la naturaleza. No puede ser muchachas. No encontré la toma donde grabé a la pantera negra. La pantera negra que no es pantera negra. Porque no existen las panteras negras. Sino que son jaguares negros. Así es muchachas. No existen las panteras negras. En realidad todos son jaguares negros. Si ves a una pantera negra de cerca vas a ver sus manchas de jaguar. Y el estado de los jaguares en Guatemala es casi amenazado. En Guatemala los jaguares casi están extintos. Nuestros antepasados mayas los adoraban. Ahora los están cazando por sus pieles tan bonitas. Y no hay una autoridad en Guatemala que controle esto. Así que los cazadores andan haciendo lo que quieran. Vendiendo sus pieles por todos lados. Así que debemos cuidar y proteger más a nuestra fauna salvaje. O la terminaremos perdiendo. Y acá está Nemo muchachas. Y para los que seguían buscando a Dori pues. Aquí está Dori en zoológico la aurora. Genial. Para los amantes de los peces tiburón también hay algunos tiburoncines. Y eso es todo amigos. Gracias por ver mi canal. Suscríbanse y hasta pronto.